Muy buenas noches, estimados escritores. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento en el marco del amor y la amistad que hemos titulado Pétalos de Amor. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas de Veracruz les da la más cordial bienvenida, así como la RIE, la Red Internacional de Escritores por la Tierra y el grupo Mare Tierra Fundación Mediterránea. Les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Empezamos el evento con nuestra primera invitada, Rocío del Alba. Rocío, adelante. Buenas noches. Le doy las gracias a ti, Ramón, por darme la oportunidad de participar. Soy de Veracruz, me llevo por el cielo del Alba, Díaz Ramírez, y muchas gracias por estar con ustedes. Bendiciones a todos y que Dios los cuide. Le voy a leer un poema. Es una tanca en el cual tengo este libro que meditaron en el IVEC de aquí de Veracruz y se llama Cantos de Flor de Azalea. No tiene título, comienza así. En madrugada la flor se humedece, gotas de rocío, mariposa del alba, bebe lágrimas frías. La otra se llama Un regalo de ciruela. Los huesos de ciruela no son perlas. Es un valioso regalo desde aquel día que las comimos. Las guardo por ese momento con agrado y las acaricio y humedezco constantemente para enviártelos a sembrar a pie de tu casa. Y en el invierno de tu jardín, nazca un árbol con la esencia de mi boca y mis lágrimas. ¿Puedo más o ya? Uno más. Rocío, ¿puedes leer uno más, por favor? Ok, tenemos problemas de... Un beso de arena, hule la ola. Casi otoño, casi primavera. Mitad norte, mitad sur. Figuras de sal y ardía cóncavo, noche cóncavo, noche convexa, fondo de mina y carbón, medio sol y media luna, árbol dorado, producto de plata, tierra obtusa, gloria frontal, infierno dolza. Figuras de sal y ardía, trígono de paz y guerra, recuerdo en agua fuerte, vitral iridescente al soñar, ni oro blanco ni oro negro. Agua muerta con agua viva. El blanco multiplica el día. Gira karma con karma. Sino con sino, después refracción. Lluvia primero, sequía a lo último. Llega de y vuela a mil años luz. Paisaje lúcido a contraluz. Ok, muchas gracias, Rocío del Alba. Bienvenida. Continuamos con María Teresa. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, yo voy a leer dos poemas de mi autoría sobre el amor en una determinada época de la vida. El primer poema se llama Juventud. Noches de luna. Sabías los nombres de las estrellas. Retando al viento, corrías por verme hasta jadear. Leías mi vida en los diseños de una mano. Engañabas bajo el farol el tiempo, el ojo puesto en mi saguán. Nunca supimos cuánta riqueza. Tanta luna. Tanto viento. Tanto tiempo. Toda una vida para gastar. El segundo poema se titula Quizá fue amor. Quizá fue amor cuando esperaba, cuando te esperaba por las tardes, entre la multitud descifrándote. Quizá fue amor cuando matábamos las horas mirándonos bajo un farol. Quizá fue amor en los besos largos bajo la lluvia o en las difusas tazas de café. Y cuando se me escapó una lágrima en aquel adiós sin ceremonias, quizá fue amor. Gracias, María Teresa. Continuamos con Lucy. Este se llama Soy y dice así. Buenas tardes. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo soy de la Ciudad de México. Soy poeta sin fronteras y este poema se llama Soy. Dice así. Soy para ti y solo para ti. La más sensual. En esta danza sin encuentros. En estas palabras sin despedida. Subidos en la barcarola y navegando en el mar para llegar a la catarata de amor que me contó en secreto la caracola. Y cual sí dirá poderosa. Paticino que tú y yo estaremos cazando estrellas en el infinito. Pero para que las cosas sucedan y no tengamos penas, dime mi amor. ¿Quieres que sea compañera de tus sueños en esta incansable cabalgata de tu corazón enamorado? Me has sacado de las sombras y has dado colores a mi vida en este nacimiento de sentires. En este tiempo sin despedida. Has logrado tejer el viento para ponerlo en mis manos y me has llevado suavemente hasta el último lugar de la poesía. Para llegar a la cima y llevarme a la locura en este baile secreto que solo tú sabes bailar. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Una muy bonita danza de amor, Lucila. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a nuestra dinámica de Luzma. Le dice su poema a José Santos. Y José Santos le contesta a Luzma. ¿Enciendes tu audio, por favor? Buenas tardes, amigos poetas. Soy María Luz Olivares, del puerto de Veracruz, México, y también soy poeta sin fronteras. Empezaré con uno de mis poemas que se llama Deseo. Esa indolencia de posesión, desear y anhelar lo que se quiere, lo que quiere que se suceda. Se llama Deseo. La música de la palabra amor en verso embriaga y puedo hacer versos que al rimarlos no sean perfectos. El tiempo y la ausencia sobre el corazón enamorado, deshoja margaritas en la espera, herido por la flecha de cupido. A veces el amor es dulzura. Otras, ácido cual limón amargo. Uno se deja envolver de ensueño cuando solo es delirio el deseo. Amor que se ahoga en el pecho por la fragilidad y el temor de no ser correspondido. Si el silencio hablara entre sollozos, opocaría el recuerdo de tus besos. Esos, solo en mis sueños frenéticos de amor he realizado. Por eso te digo que la palabra amor, por escritos, poemas, canciones y sonetos, con tinta roja de mis venas, en punta de lanza o flecha de cupido, le pido al amor que no envejezca. Y a Eros impregne con su aroma, eróticos, los confines y surja a Afrodita, la Venus entre las olas del amor y del deseo. José Santos le contesta a Luzma. Bueno, en primer lugar para agradecer la invitación que me hizo extensivo Ramón Olivares en esta fecha tan especial, la fecha del Día del Amor. Y bueno, en primer lugar, mi nombre es José Santos Constantino Gás, de Perú. Y primero felicitar a mi antecesora, la profesora Luzma, por tan brillante poema, hermoso el poema, bien hermoso, hermoso, de verdad. Bueno, con esta creación respondo con solo tú y yo, solos tú y yo. Solos tú y yo, porque somos dos almas gemelas que se encontraron, como se encuentran las azuladas olas del mar, confluyendo en un hídrico puerto. Dos gaviotas que se abrazan y cantan al unísono, en sinfonía nupcial, al compás del más hermoso y único concierto. Mis ojos son dos estrellas enquistadas en aquel infinito cielo, que solo resplandecen de alegría cuando te deseo. Pero a veces se convierten en truenos, en relámpagos, que emanan lluvias de lágrimas cuando no te veo. En cambio, tus dos ojos indescriptibles, esos luceros cuando se abren como pétalos, son el azulado océano que se contornean como olas abrazadas a la brisa y al fulgor de un furibundo viento. Tus ojos bonitas son el oasis celestial del más perfecto firmamento. Solos tú y yo, porque tus besos hacen simetría con los míos, porque van y van a una misma dirección. Y con qué intensidad tus besos saben al gocta, donde emanan el dulzor de un diáfano manantial. Tus besos y los míos solo pueden transmitir amor, que ya no es utópico, porque es puro, verdadero, con total y absoluta verdad. Porque eres la razón de mi ser y la mujer ideal, porque eres la estación más hermosa que Dios pudo crear, para quedarme con la flor más bonita, tú, bonita, mi más bella estación primaveral. Porque llenaste todos mis momentos, porque somos amor y pasión con cristalinos sentimientos. Solos tú y yo seremos dos gotas del gocta que se juntaron por amor en el azul celeste de un mar, y que ni la vida ni la muerte bonita lo podrá extinguir y menos apagar. Muchas gracias. Gracias, José. Muy hermoso poema. La musicalidad del poema de Luzma y la sobriedad de tu poema. Gracias, José. Continuamos con la maestra Silvia, que le dice su poema a Luis. Permítame tantito. Buenas noches. Soy Silvia Quino, vivo en la ciudad de Xochimilco, en la ciudad de México, en Xochimilco. Pero estoy tan emocionada porque a Luisinho le tengo que decir unas cuantas cosas que desgraciadamente no puedo ver porque se me ha desaparecido. Está abajo. Entonces, quiero decirle a Luisinho, quiero decirle a Luisinho que quiero seguir siendo siempre su Danae, porque para mí ha sido siempre este gran poeta como Zeus. Se llama La sedienta Danae. Danae, Danae, la sedienta. Mira, qué tragedia, princesa, tu vida. A Crisio el rey te impide amar a un príncipe de Argos y gozar de una femenil concepción. Pues una vez el oráculo dijo a tu padre, habrá un día que tu único nieto te destronará. A ti, Puber, para eludir el oráculo, te encierra el padre en la torre de bronce del Palacio Real. Eres tan dulce, tan bella, ojos de jade, amplias caderas, piel de mármol rosado, pequeños piececillos coquetos. No aspiras a mucho en tu encierro. Una gota de agua sedientos tus labios. Tus días casi sin luz. Tus noches sin una estrella. Aconteció entonces que Zeus, quien todo lo ve, quien todo lo conoce, Zeus, el padre de los dioses, te miró y su apasionado corazón palpitó tan fuerte que enloqueció sus ojos y su cuerpo entero se inundó de eros. Zeus, Zeus poderoso con su rayo, sus agudos ojos de águila, tan fuerte, tan potente como un toro blanco, tan eterno como el roble, recolector de las nubes. Danae sedienta, te vio, y tu belleza virginal lo trastornó. Solo deseaba día y noche cobijarse en tu seno. Nada es, ni pues, ni será difícil para Zeus. El divino Dios se hizo líquido, se hizo lluvia, solo anhelaba tus pétalos de rosas. Buscó el oro del fondo de la tierra, denso, blando, de color dorado, oro por el que los hombres se envenenan. Se hizo Zeus lluvia de oro, lluvia de oro, solo para ti, Danae, la virgen sedienta. Cayó Zeus esa noche a tu lecho en una nube dorada. Enardeció tus ojos, tus labios, tu voluptuoso cuerpo. Tus mejillas sonrosadas lo esperaban. Tus pezones dulces le sonreían tiernos, envueltos en tu cabellera dorada. Tus columnas atentas, una para atraparlo, otra para besarlo. Y tus pétalos en flor empiezan a hacerse agua, a saber a miel. ¡Qué delicioso el divino amor de Zeus! La lluvia de oro, la lluvia dorada. Tú lo recibiste y la noche entera sedujo tu vientre. Pasaron los meses y nació el hijo de Zeus, el pequeño Perseo, el bello hijo de Danae. El abuelo manda la deriva al mar a ambos, en un bello cofre, para que jamás regresen a su reino. Lo salva Dictis, el pescador, y viven años en la isla Cérifos, una de las cíclades. Hasta el día en que Perseo va a lanzar el disco en una jornada olímpica. Y se cumplieron las palabras del oráculo, pues un golpe de viento hace caer en la anciana cabeza de Acricio el disco, y muere al instante. ¡Ley de Zeus, ley divina! Perseo mata la gorgona y rescata a Andrómeda. Pero, Danae, ¿dónde estás ahora? Nada se sabe de ti. Hasta los niños conocen bien a Perseo. Pero, Danae, la sedienta, ¿dónde, dónde, dónde estás? Tal vez con Tiziano, que encontró tu dulce corazón de sediente enamorada. ¿Dónde estás hoy, verdadera Danae? ¿Serás aquella pelirroja que se encoge fetal y sensual y recibe en sus entrañas las monedas de oro con los colores dorados de Klimt? No, no, Tiziano y Klimt se equivocan. No son las monedas de oro las que te enamoraron. Tú eres la Virgen que sedienta, necesita y encuentra un poco de lluvia dorada para calmar tu sed. Gracias. Gracias, Maestra Silvia. Ahora, Luis le va a contestar a la Maestra Silvia. Después de ese amor de Epopeyas y de Olimpos, vamos a ver qué le contesta Luis a la Maestra Silvia. Enciendes tu micrófono, Luis. Gracias, Maestra Silvia. ¿Qué le contesta? Me dale un abrazo fraterno y amoroso a todos los que están ahí, mujeres y hombres. A Bruno, a Rocío, a María Teresa, a Lucy, a todas. a todos mi amor y querido por ti sí, también habló de sorpresa y también me hizo tarde, pero dice así yo escribo para ti Silvia Aquino porque eres mujer sensible y dichosa y al mirarte así como un camino te veo tan inquieta poeta hermosa y este poema es para ella gracias Luis que bonito poema falta, bueno pues continúa dice así poema del amor constante te te o musa mi diosa en la con día de una tarde estaba de a mí tan blanca como el alba roca y hermosa tenía que encontrarte Silvia lo presentí contemplarte amas de un mañana buscarte la rosa que el viento va a besar sentir que tu suspiro como canción lejana ahora que yo tengo el alma embelezada mi corazón no esconde su tímido rubor entonces me pregunto será Silvia la mala que acogerás en mi pecho la rosa de mi amor a veces cuando paso mirando tu ventana deseo que aunque sea me salga a mirar y al verte así tan linda tu risa tan lo sana como cristal dormido se deja acariciar en tu sonrisa duerme la cándida violeta y en mi triste en la pasión por ella se estremece el verso que me inquieta por ella lleva el alma y vibra el corazón el mundo te contempla radiante de alegría los niños se conlojan cuando te ven reír yo soy yo que se hunde en tu boca con la piel y juntos caminamos besando el porvenir que extraña maricada siento en tu cabellera que mágica ternura me aprieta en su cristal y cada vez su tuyo es una primavera que escapa de tus labios con un humor sensual relámpago del alma así yo te imagino ardiendo de mis brazos con un raro frenesí pero si tú prefieres buscar otro camino tendrás que resignarme si no eres para mí aunque la duda acune mis trémulos delirios silvia aquí en mi pecho tendrás siempre un lugar el fénix de mis versos resurge entre el martillo que alivia de tristeza cuando se sabe amar si así fuese la suerte tú y yo por simples versos jamás de olvidarte porque entre tú y yo habrá un rincón de sueños habrá un jardín de versos habrá un motivo hermoso para esperar tu amor para Silvia, gracias gracias muy bonito poema Luis, gracias y bien quiero escucharte Alicia bueno pues este poema va dedicado a Ramón Olivares Ramón lo conocí y tiene poco tiempo y como dijo Paquita la del barrio fáltame al respeto te voy a leer un poema Ramón qué bueno es saber de tu existencia que estás ahí como la tierra prometida para que tienda mi insomnio cada noche en el oscuro cordel de tus cabellos qué dulce delectación trazar tu rostro en la anónima plataforma de algún lecho y descender reptando por tu cuello usando por telescopios los diez dedos imprimir huellas ígneas con mis labios en las rápidas eminencias de tu pecho y con el cómplice telón de la penumbra dejar un rastro fosforescente a besos en la ontogénica señal que hay en tu vientre tomar como de un cáliz tus misterios celebrando que somos humanos presentarios incubos que nos sienta en sueños cuando la luz solar disuelve el sueño somos piezas pasivas del tablero más expectantes y guardamos a la luna y ávidos nos lanzamos abiertos invirtiendo los ritmos circadianos se vuelven ojos noctámbulos los dedos y fervorosos cual devotos peregrinos hacen mis labios la ruta del desvelo tú me has hecho que torne de la tumba convertida en vampiro del exceso gracias qué bonito poema no se notan mis mejillas rojas eso que no te leí el fuerte lo dejamos para la segunda ronda bueno ahora te contesto yo detrás de la puerta Alicia escucho que respiras quedamente y sin demora mis labios se enmudecen son frases cortas que respiro muy dentro de mí supe que estabas en tu desnudez por el aroma a frutas sé que mis labios deseaban tocarte y morder con ansias tu boca debajo de la puerta apenas una luz tenue se dibuja debí sospechar que encendiste la lámpara que atrevidamente dibuja tu silueta para bailar con tu sombra quise imaginar detrás de la puerta existe el amor y que su tatuaje en mí es excelso Alicia cierro mis ojos abro la puerta imagen gloriosa no hay pincel que retrate tu belleza acercarme a ti deprisa es un pecado por no contemplar tu espalda desnuda y me agito como una pluma al viento cuando tomo tu mejilla y te beso me abrazas quedamente y desnudas mis deseos Alicia no hay testigos a medianoche porque quedando detrás de la puerta empezamos el canto de los elfos bueno continuamos con Aurora puedes encender tu micrófono Aurora disculpe disculpe muy buenas noches con todos ustedes es un honor para mí estar frente a ustedes bueno mi agradecimiento infinito a Ramón Luis por permitirme estar en esta hermosa reunión y compartir con ustedes hermosos versos la verdad impactada con todos los hermosos versos que vengo escuchando bueno voy a compartir con ustedes un poema cuyo título es me estoy enamorando me estoy enamorando de tu mirada penetrante me estoy enamorando de tu sonrisa angelical me estoy enamorando pero no sé por qué me estoy enamorando de tu aroma a hojas mojadas me estoy enamorando de tu cuerpo me estoy paralizando en el tiempo porque solo veo mariposas mariposas que revolotean a mi alrededor y están dentro de mi cuerpo dándome escalofrío por todo mi cuerpo oh no no es escalofrío es el temblar de mi cuerpo porque me estoy enamorando perdidamente de ti después le voy a tengo otra de mi autoría que es mi querido amante te ofrezco hoy los escritos de mis versos sí a ti mi querido amante te ofrezco mi dulce voz de las que brotan del fondo de mi alma de los que te sacan una sonrisa cuando estás triste o alegre sí te ofrezco con el alma una palabra unas líneas que se convirtieron en versos porque solo un poeta tener el valor de traer todas las estrellas del universo para adornar tus pensamientos y así curar tus penas mi querido amante hoy te ofrezco mi amistad como símbolo de ese respeto sellado en el firmamento con los versos más dulces de poder decirte feliz día a todos mis amigos poetas del mundo muchas gracias gracias Aurora y continuamos con Ángela buenas noches ¿cómo están? mi nombre es Ángela Pinales y soy de República Dominicana en esta noche que han pasado por ahí tantos bellos poemas yo tengo algo un poquito diferente porque yo hice como una reflexión sobre lo que es el amor primero me pregunté ¿qué es el amor? y me respondí es el argumento perfecto de la creación porque Dios es amor como mañana vamos a celebrar bueno se celebra el día de los enamorados pero también de la amistad entonces por eso más o menos lo enfoqué sí pero después me fui ya a lo que es el amor de pareja y mi trabajo se llama las etapas del amor de pareja se dirigen etapas primera etapa al principio crees que el amor es ser confidente ha sido testigos del amanecer es despertar cada mañana acurrucada entre sus brazos es extrañarle cuando cae la lluvia y se encuentra lejos es disfrutar de las cosas sencillas juntos es sentir su aroma y reconocer sus pasos a lo lejos es sentir su perfume en la almohada y dormir abrazada a ella cuando él no está es sentir que tu corazón corre y salta como potro desbocado cuando te llama es sentir su beso largo y tibio debajo de la lluvia en una noche fría es lanzar suspiros al viento es tremecerte toda cuando él te toca y besarse hasta quedarse sin aliento es entrega completa olvidarse del tiempo cuando estás con él entonces viene la segunda etapa pero un día tú notas que ya no se fija en tu vestido nuevo ni te dice nada del corte que hiciste en tu pelo ya no te llama tan frecuentemente solo para decirte cómo estás como antes hay frialdad en sus palabras y no te dice cuánto te amo no te dice frases hermosas no te da regalos ni te manda rosas ya no ve ese fuego que antes tenía él en su mirada ya no quiere estar a tu lado y el nido quiere abandonar un día recoge sus cosas y te deja sola sin importar tus lágrimas ni tu sufrimiento etapa tres entonces tú crees después que el amor es es sentir que mueres por dentro es un sentimiento de desolación es sentir que miles de puñales te atraviesan el alma que ya no hay calma en tu corazón es no poder frenar las olas de sal que inundan tus ojos y moja tu cara es querer morir no poder comer y casi ni respirar vivir cada día es una agonía como un tormento es morir por dentro es ver tu cama vacía y fría y desolada es preguntarte qué hiciste mal es sentir que en donde antes había rosa hoy solamente quedan las espinas es no poder dormir en las noches porque extraña sus brazos y ver llegar el amanecer para ponerte a llorar es soñar con él y al despertar llorar amargamente al comprobar que todo solamente fue un sueño es llorar desconsoladamente aunque esté en la calle sin importar que te vea la gente es sentirte sola y amargada aunque estés acompañada al frecuentar los sitios a los que antes ibas con él es sentirte idiota porque un día creíste todas sus mentiras de cuánto te amaba es creer a veces que ese gran tormento nunca pasará etapa cuatro y entonces debes recordar que también el amor es es amarte mucho porque si tú no te amas como pretende que te amen los demás es recoger los pedazos de tu corazón roto y juntarlos aunque te queden las cicatrices es estar segura de que en la vida todo pasa porque nada es eterno y viene la etapa cinco y un día descubre que que ya no llora más porque esa tormenta al fin ya pasó que empieza a ver la vida con nuevos colores que no es tan malo volver a estar sola y que otra historia puede comenzar muchas gracias gracias Ángela y continuamos nuevamente con Rocío del Alba Rocío adelante entonces continuamos con María Teresa encendemos el micrófono perdón yo no me presenté soy María Teresa Galás vivo en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras este poema no es mío es de Zafo Zafo fue una poeta una mujer poeta del siglo VI antes de Cristo y me gusta mucho ponerle este este poema y en especial esta traducción a mis alumnos porque entonces ellos ven que los personajes que ellos sienten como lejanos que son literarios y que son personajes históricos son como cualquier gente son como nosotros entonces si me permiten voy a leer este poema de Zafo en la traducción de Juan Ferraté de un volumen que se llama Líricos Griegos Arcaicos de Editorial Acantilado me parece el igual de un Dios el hombre que frente a ti se sienta y tan de cerca te escucha absorto hablarle con dulzura y reírte con amor eso no miento no me sobresalta dentro del pecho el corazón pues cuando te miro un solo instante ya no puedo decir ni una palabra la lengua se me hiela y un sutil fuego no tarda en recorrer en recorrer mi piel mis ojos no ven nada y el oído me zumba y un sudor frío me cubre y un temblor me agita todo el cuerpo y estoy más que la hierba más que la hierba pálida y siento que me falta poco para quedarme muerta cuando mis alumnos leen este poema yo les pregunto bueno y qué sentimiento es ese y luego luego pues identifican que son los celos entonces pues esto a mí me sirve para que ellos comprendan mejor la literatura cuando se la doy en clase gracias 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 maría teresa y ahora vemos si nos escucha rocío del alma por favor adelante rocío rocío bueno vamos a continuar con con lucy bueno buenas noches este poema es con respecto a la tarea que nos dejó ramón que era el secreto de la de la caracola y dice así mi niña querida no sufras por penas de amor son lágrimas perdidas sé que sientes dolor pero hay mejores cosas en la vida te contaré el secreto que me contó la caracola me dijo que a las mujeres que sufren por amor son visitadas por las nereidas las ninfas del mar para entregarles una vacarola y que se vayan por el océano donde se pierden poco a poco hasta convertirse en una ola que desaparece tomando su vida y se las llevan para que no sufran por hombres ingratos que con malos tratos les causan dolor no llores niña querida que las ninfas te pueden escuchar y te llamarán como aquella niña de guatemala alfonsina y varias más no sufras niña querida toma un té y vete a descansar mañana será otro día y tu dolor poco a poco lo vas a olvidar muchas gracias muchas gracias Lucy continuamos con Luzma bien segundo poema ese que tiene el sabor que se entrega en los labios y se conjugan dos sabores dos sabias que tienen el mismo néctar se llama el beso oh eternidad multiplicada rumor infinito ardiente hoguera sensación de deseos desenfrenados que enciende y vibra en las entrañas la boca como botón de rosa que quiere poseer tu aliento incienso en rojo grana como fuerza desnuda del deseo labios que buscan otros labios esos trémulos húmedos 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 cálidos y locos donde se funde la piel en labios rojos un palpitar de sangre purpuria porque al besarse hay sangre nueva como joven sabia en las arterias suave como con la tersura de una pluma tempestad o diluvio o una locura luciérnagas incendian a su roce y mil estrellas invaden la premura hay un prodigio en el sabor de un beso frenesí cálido de sutil misterio que surge y brota del amor y del deseo cuando se entrega el alma en un cálido beso puedo leer otro este se llama hoy hoy no puedo decirte nada mi silencio se fragmentan en noche tibia y unaña se diluyen los colores en el entorno de mi estancia el pensamiento libre sin rumbo el libro abierto en la almohada hoy que vibra y que respira en busca de un indicio que indique la forma para decirte que antes de sentirte y cansarte la fuerza de la en la desnudez de la mañana era encontrarte en las dulces palabras que pronuncia el viento el suave aroma de tu piel y de tu aliento hoy no puedo decirte nada porque yo sin saberlo a mi lado pasas y hoy aún no te encuentro gracias jose jose muchas gracias bueno para seguir con la secuencia de del tome y dame poético bueno al escuchar el poema de la guapa fina y elegante poetisa mexicana se fueron en un instante mis penas y mis pesares los versos los sentí en el alma de la profesora luzma olivares continuando con el con el con el con el poema el segundo poema de mi autoría solo mía una torrencial lluvia cayó en el frío de un anochecer microscópicas gotas que brotaban alegrías y placer en aquella mágica habitación donde solos tú y yo nos podíamos complacer ha llegado ha llegado el momento de enfrentarlo todo y ser sincero tenemos que contarle al mundo entero que soy yo tu indicado que soy el único que te amo y te deseo no podemos andar por las calles escondidas tenemos juntos que encontrar una salida a esta cárcel que nos tiene sujetados solos porque tú y yo estamos profunda y locamente enamorados quiero que seas mía para explorar y pintar en óleo y con pincel cada partícula de tu piel y de tu vida quiero que seas mía sin límites toda entera y sin medidas contemplando juntos el sol de un maravilloso día solo mía solo mía porque soy tu refulgente astro que broncea tus ilusionadas mañanas de tus días porque soy tu suave ola la brisa de una playa que recorre tu geográfico y perfecto ser en cada espacio de tu vida solo mía porque cuando te encuentres triste y apenada yo me dormiré la paz de tu regazo y te regalaré la más tierna y dulce caricia cerrando tus lindos ojos fundida en el fiel cobijo de mis brazos solo mía porque soy tu cuerpo tu refugio y mi rincón la melodía perfecta hecha canción solo mía porque soy tu volcán en erupción fuego puro de pasión y ahora que estoy contemplando el cielo y esta lluvia infernal yo te veré siempre hermosa mi bonita y radiante en la intimidad porque eres mía tan solo mía dos estrellas únicas de un paraíso que se juntaron para brillar sin lastimar sin herir sin maldad dos almas que viven únicamente para entregar un amor de verdad muchas gracias gracias José y a ver vamos a intentar nuevamente con rocio del alma rocio te escuchamos no creo que no nos escuchas rocio y vamos a continuar con la maestra silvia aquí no continúo entonces este poema está dedicado a Luisinho y se lo leeré directamente para que él sepa lo que a veces pasa con los pétalos del amor el poema Luis Hinojosa se llama Domus Aurea Luisinho si recorres los siglos puedes entrar a la casa de oro la Domus Aurea de Nerón en Roma verás Luisinho el comedor majestuoso de techo giratorio donde los flamantes convidados de Nerón se tumban en los triclinios Nerón enloquecía los sentidos esos vinos sofisticados esa comida exquisita esa música arrebatadora todos beben Luisinho comen escuchan los poemas con el arpa del emperador el ambiente tan erótico llamaba a una fiesta licenciosa en honor a Dioniso un nava canal desde el techo giratorio Luisinho los esclavos arrojan una lluvia de pétalos de flores cuyo aroma propicia más excitación desata una loca sensualidad que fin olor y color de los pétalos más un buen día Luisinho los esclavos se vengan de sus amos lanzan más pétalos de lo permitido muchos ebrios no pueden salir se ahogan en una excitante lluvia infernal de pétalos de rosa se ahogan Luisinho bajo esa lluvia de pétalos de rosas no pudieron Luisinho disfrutar del sexo ni del amor es todo gracias gracias maestra Silvia ahora si Luis es tu turno bueno le agradezco a la maestra Silvia por tan bello poema por el que estoy de admiración para ella para mis hermanos hermanas de verdad siempre me siento emocionado hasta ahora gracias con ella voy a a repetir un poema que ya lo dije hace unos meses pero que me gusta mucho el poema se llama si volvieras a mí y está dedicado a la maestra Silvia si volvieras a mí si revivieras tu recuerdo tu amor y tu promesa si volvieras a mí si revivieras calmarías mi dolor y mi tristeza si volvieras a mí sueño lejano y supieras que aún mi amor espera que tu tibio corazón le de la mano para que de frío y soledad no muera si volvieras a mí oh Silvia mía con tus besos de sed y terciopelo ya no estaría mi corazón tan triste si volvieras a mí yo callaría callaría la tierra el sol el cielo y solo el viento te dirá al fin volviste pero quiero culminar para mi paisana aurorita vela un poema que no sé por dónde empezar pero es chiquito nomás dice así perdón aurora he dejado tu aurora en la penumbra auria junto al beso tímido de la selva he buscado tu rostro en la ternura de tus ojos sinitos de princesa Guajún y he dejado en Europa ese tierno arcoiris de misteriosa dama siempre serás un arroyo de besos y caricias en el camino serás aurora y lejano abrazo y ensimilmado junto al cielo de tu tierra de tus bellos ojos chinos y encantadores serán el pedazo de cielo que el mundo te da en tus rostros de princesa Guajún quiero decirte que un tiempo me velo cada átomo de tus ósculos sagrados hoy me calmo pero no desistiré de decirte que cada detalle de tu rostro ahora siempre una policía es al lado del camino gracias Luis no me lo esperaba la verdad que maravilloso muchas gracias gracias Ramón Ramón ¿qué pasó Luis? Ramón te digo que la profesora Aurorita ha estado en Europa mucho tiempo ella pertenece a una comunidad así como tú le has dicho el homenaje a esas dos poetas indígenas a estos también y espero que tú con Aurora se puedan comunicar porque ella tiene mucho que dar con esa tierra tan hermosa que es su selva vamos a continuar con el programa Luis muchas gracias y ahora le corresponde a la maestra Alicia bueno continuando con nuestra dinámica va para Ramón revancha no pudo ser en este ciclo por tu orgullo no fui para convencerte suficiente pero en alguna otra vida subsiguiente podremos ser pareja yo lo intuyo estos cuerpos son peldaños ascendentes oportunidades de un Dios al que atribuyo en cada nuevo escalón por poder suyo ser mejores felices diferentes se quebrará este envase y del capullo saldrá un imago bello bello nuevamente que impregnado de mi esencia trascendente merecerá en esta estación Ramón el amor tuyo pero estoy ya impaciente y hoy te ruego estrecha me fuertemente entre tus brazos es tan breve el amor tan largo el plazo lo preciso para soportar el hasta luego me dejas marcharme así Ramón sin un abrazo no quieres consolar a quien por ti llora está bien hombre ingrato sé que ignoras la total predestinación con que reclamo mas el sí no se cumplirá llegará mi hora y tú verterás el llanto que hoy derramo sentirás lo que es amar como te amo sin poderme poseer como yo ahora y sabes me gustaría leer este que es mi último poema que se llama no soy dios debo decirte que si creo en dios a pesar de que nunca te acompañé a misa sin embargo creo que dios existe el guarda orden en el universo sostiene constelaciones en el infinito y da mantenimiento a miles de soles en miles de vías lácteas crea seres unicelulares y decide cuándo dotar sus citoplasmas de neuronas te aclaro a mí no me gustaría ser dios me asustan las responsabilidades distraída como soy en un parpadeo podría desaparecer una galaxia más si tuviera que ser dios sólo aceptaría el puesto para asegurarme de reconstruirte junto a mí rehacerte puntualmente como fuiste te recobraría célula por célula átomo por átomo idéntico con tu piel radiante de manzana tu ojo derecho tardío para enfocar estaría muy atenta para recuperar tu voz en la misma escala reedificaría tu risa sellaría tu fragancia húmeda para amanecer con la luz de tus manos que emitirían nueva luz al tocarlas te conservaría igual eternamente aunque yo trataría de ser diferente porque me conozco ni siendo dios sería perfecta pero seguiría el camino correcto aferrada a tu mano son tiempos de pandemia sólo fuiste mi guía a un tramo basta perdón seguiré caminando sola tengo miedo no soy dios gracias gracias maestra Alicia y ahora va dedicado para usted Alicia la habitación azul Alicia entré al refugio de las tempestades con las notas de lluvia en mi piel la mañana fría invitaba a soñar despierto saboreando un café observé el pasar de las horas extrañando tu sonrisa y entrelazando mis brazos tu aroma recordé Alicia en la habitación azul los ecos de batallas eróticas llantos y risas tú y mi desnudez la estación vieja de un radio de antaño da noticias y anuncia la noche con una melodía de cóctel aroma a sándalo tiene mi almohada extraño tus besos y tomar tu mano música en mis dedos al tocar tu piel sé que era un adagio arrullado por el silencio la habitación azul testigo y muda de tu ausencia y de caricias escucho el sufrimiento de las gotas que caen al suelo esparciendo versos Alicia pasan las horas en el invierno cuando claramente posas tu sien en la almohada de tonos a cielo desnudas tu cuerpo y sin mirarte observo la sombra bendita de tu silueta la habitación azul se embriaga de aromas inerte a tu lado Alicia sé que no soy parte de tus recuerdos y que aún deseas cuidar mi sueño cuando sutilmente del frío cubres mi espalda gracias y continuamos con nuestra amiga Aurora muchas gracias nuevamente voy a participar con otro poema que mi título es mariposa morena soy una mariposa morena que vuela buscando el amor perdido ese amor que no se deja ser amado sigo volando en busca de lo imperfecto no busco el perfecto busco a ese que sabe de los errores de la vida porque con sus errores me podría enseñar a ser más humano y así poder volar en libertad hacia sus brazos quiero a ese alguien que me acepte con mis errores y mis virtudes y así también yo le puedo entender con los suyos que alguien que apreste mi vuelo en el verano o en la primavera o tal vez en el invierno dándome fuerzas para no temer a la vida más a ese alguien que llegue en esa noche fría y me diga te quiero mariposa morena que con un fuerte abrazo calme mi dolor quiero a ese alguien que tenga la curiosidad de descubrir al escondite de mi alma porque le busco locamente y no lo puedo encontrar al amor de mi vida pero es tan difícil encontrarlo cuando aún no nos hemos dado cuenta que ese verdadero amor vive y vivió toda una vida dentro de uno mismo fue el orgullo de una mariposa morena que no pudo darse cuenta de lo valioso que lleva dentro de su alma esas alas que están listas para volar lo otro es como un título solo me importas tú solo me importas tú te busco y ya no estás no puedo vivir sin ti ven que la noche está fría tu ausencia hace que el día sea gris por más que quiera mirarte no puedo mis lágrimas inundaron mi habitación ven amor que no puedo más hoy me siento sola tengo miedo soy como una niña que teme la soledad solo me importa esto gracias muchas gracias sí gracias aurora y gracias por asistir a este evento continuamos con nuestra amiga ángela así bueno yo también ahora me gustaría leerle un par de poemas el primero se llama tu mirada y dice amo todas esas palabras que adivino en tu mirada las que con tus ojos me dices pero tu boca se calla amo sencillamente que me mires con dulzura para descubrir en tus ojos un derroche de ternura o el guiño que me haces con aire de niño travieso que deja mi corazón en completo embeleso sin preguntas y sin dudas porque son tus ojos bellos cual dos límpidos espejos donde puedo ver tu alma y aliviar los desconsuelos de mis noches intranquilas donde invaden los desvelos para mí mirar tus ojos es como tocar el cielo es que tienes mi amor esa mirada tan divina que aunque me invada el temor porque la noche está oscura son tus ojos los luceros que al mirarme así muy quedo desbaratan mis miedos y me devuelven la calma pero a veces esa mirada se torna como de fuego y siento avergonzada como van cayendo al suelo cada uno de mis velos pues tu mirada me desnuda me penetra hasta los huesos es capaz de hacerme presa de pasión descontrolada encendiendo el corazón y erizándome la piel pone en duda mi razón mi vida puedes creer lo que eres capaz de hacer con tan solo una mirada el otro se llama evocación y dice esta noche llueve a raudales es una lluvia fría tenaz que ha caído por horas y en este momento que me encuentro sola llegan hasta mi memoria algunos bellos e intensos momentos que forman parte de mi historia y al caer la lluvia no puedo evitar que mi mente se remonte a aquel tiempo cuando solía conversar con alguien por largas horas asuntos de enamorados sentados en el parque que quedaba frente a la casa debajo de la sombra de aquel framboyano ese árbol fuerte y frondoso que en la primavera parecía vestirse de gala con su copa de pétalos rojos como llamaradas de fuego que era un deleite para los ojos de todos los residentes del lugar más para nosotros pues justo quedaba enfrente del apartamento que habitábamos recuerdo que a veces me asomaba al balcón para desde allí contemplar su hermosura y ver jugar a los niños debajo de su sombra que como sombrilla los cubría de los rayos del sol pero el día de la lluvia cuando caía volví a evocar aquel hermoso día cuando tus manos tomaron las mías estando sentados en el parque debajo del flamboyano entonces comenzó a llover intensamente y en vez de correr hacia el apartamento nos quedamos quietos mirándonos a los ojos mientras una cascada de pétalos rojos se deslizaban por nuestros cuerpos junto con la lluvia como una ofrenda de amor y tú al verme así empapada temblando de frío cubriste con tus brazos mi cuerpo pequeño de mis labios rojos te hiciste el dueño dándome el más cálido de los besos mientras rodaban por el suelo cual la alfombra rota los pétalos del amor adornando el suelo gracias gracias Ángela en verdad todos los poemas muy bellos pétalos de amor hoy vimos poesía que son como los pétalos del amor en todas sus tonalidades desde el blanco pasa al azul el rojo el violeta la revista digital Poetas sin fronteras y la red de poetas de Veracruz les da las gracias haber participado este 13 de febrero del 2021 en el marco del día del amor y la amistad pétalos de amor una sesión muy inspiradora muchas gracias y buenas noches de amor y la amistad de amor